Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá que bien, ojalá que cada vez podamos estar mejores, justamente porque el Señor tiene un mensaje que nos toca y que nos motiva. Nos dice la Escritura, Judas Iscariote dijo, Nosotros vemos, ¿verdad?, dentro de toda la espiritualidad cristiana, dentro de nuestra vida, la vida de Jesús, esa presencia tan conflictiva, tan polémica de Judas Iscariote. Es cierto, él fue llamado por Jesús para ser parte de este grupo de los doce. Sin embargo, no sé qué palabra decir, por estos misterios de la vida, por estos misterios o a veces locuras del corazón humano, él se desvió. Y al revés de entregarse cada vez más a Jesús, más se alejaba, seguramente magnetizado por su proyecto egoísta de vida. Mire, mi hermano, mi hermana, que este evangelio que escuchamos de Juan, ofrece un dado muy importante. Cuando Jesús fue ungido con este perfume, entonces Judas, de cierta manera, se plaguió. Trecientos denarios significa trescientos jornales. Y él decía, bueno, ¿por qué no se vendió esto por trescientos jornales y con esta plata ayudar a los pobres? Sin embargo, no le interesaban los pobres. Él que era el popindá, el mondajá. Entonces mire cómo este amor desequilibrado al dinero, a los bienes, al revés de acercarnos a Cristo, al revés de acercar Judas también al grupo de los apóstoles, hace al revés, se para, aparta y lleva por un camino hasta que termina en un desastre. Por lo tanto, no seamos nosotros, pues, como Judas Iscariotes, que se alejan de Cristo para acercarse, para idolatrar el pirapiré y los bienes en general. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, paz y bien.